El día de hoy vamos a hablar del tema que en Chihuahua se puso de moda principalmente en el Congreso del Estado cuando el diputado Víctor Uribe llevó a la mesa la disposición urgente incluso de ser aprobado la apertura a 24 horas la venta de bebidas alcohólicas en centros nocturnos y lugares de entretenimiento contra la restricción actual que tenemos de esta hora 10 de la noche máximo y 2 de la mañana en los centros nocturnos En fin, el tema es que la propuesta viene con el objetivo y motivación concreta relativa al incentivar el turismo hace una narrativa de que la maquiladora ha crecido en los últimos 30 años pero que las actividades turísticas fundamentalmente y el resto de actividades comerciales y de servicios han decaído en ese plazo También hace énfasis en que no se busca promover el consumo del alcohol de manera excesiva sino atraer turistas sobre todo americanos Bueno, yo quiero hacer algunos énfasis interesantes en nuestro punto de vista Número uno, el primero estamos de acuerdo Sí, el libre mercado no debe de tener constricciones de horarios y en esa tesitura además se benefician otros elementos como por ejemplo se eliminan mercados negros que existen desde las restricciones de horarios y que no pagan impuestos y que probablemente no den los productos correctos que deben de vender o incluso adulterados y quizá vendan otras cosas y bueno, pues permea un entorno de inseguridad que además viene en el contexto de un punto de lo que realmente son los giros negros porque curiosamente en el sector económico reconocen a giros negros como los centros nocturnos y eso es un completo error Los giros negros son los verdaderos giros negros Por otro lado, en la perspectiva de la restricción de zonas que está proponiendo el diputado y que quedó aprobado en el Congreso del Estado y que está a la espera de la ratificación del gobernador en su caso me parece un error porque finca sesgos de prácticas monopólicas que no son necesarias Ya tenemos suficientes monopolios en este país como para que todavía las autoridades incentiven la creación de más monopolios cuando además es completamente inconstitucional según el artículo 28 de la propia norma suprema Entonces, bueno, la zonificación es un grave error debe de abrirse Entiendo que es un programa piloto pero el programa piloto debe abrirse a todas las zonas de una ciudad en concreto y si es funcional el programa en los siguientes 3 a 6 meses entonces que se abra todo el Estado completamente y no se haga una restricción específica de unas ciertas zonas donde beneficia a ciertos empresarios y afecte a otros que no están en esas zonas ubicados Es un tema de competencia y por lo tanto, simple y sencillamente es un pilar central de una economía libre de mercado y por otro lado es un pilar central de la Constitución Mexicana así que no debería estarse tocando el tema de zonificaciones Entonces, podemos profundizar incluso el tema de zonificaciones le corresponde mucho más o mayor peso a los municipios por las licencias de uso de suelo más que a las entidades federativas o a los Estados como en este caso el diputado Uribe y la Cámara de Diputados en general generaron esta aprobación concreta Por otro lado, también es importante citar que la motivación si bien no es lo más importante me parece un error pensar que el turismo ha caído y que los servicios han caído realmente toda la economía ha crecido gracias a la maquiladora El tema es cómo provocar nuevos pues, mecanismos de crecimiento económico en diferentes sectores que no sean industrial propiamente o al menos industrial de exportación sin que menoscabe a esos otros porque este tema no lo va a generar menoscabo realmente pero que en su caso como exposición de motivos debía ser tratado de manera diferente o sea, no es que haya caído el turismo el turismo ha caído no por la maquiladora y no necesariamente porque se restringían los horarios de los alcoholes sino por la inseguridad pública y entonces es un tema diferente y finalmente un tema que no es propio del asunto pero indirectamente tiene relevancia uno de los opositores de este tipo de planteamientos narran que va a haber un incremento en accidentes viales bueno, pues aquí es la oportunidad precisamente de empezar a trabajar en la desmonopolización del sector transporte público para efectos de que realmente haya taxis y ubers y camiones disponibles para quien desee ir a tomar a los centros nocturnos y si tiene un estado de ebriedad alto bueno, pues utiliza nuestros mecanismos de transporte y evite conducir su vehículo propio además de que se podrían elevar las sanciones y los mecanismos recaudatorios para sus propósitos para precisamente buscar inhibir esas actividades en fin, esta es la opinión de nosotros estamos de acuerdo en conclusión pero tendríamos que buscar un mecanismo de eliminar monopolios y no incidir y crecer ellos y de una apertura además que se le incumbe una periodicidad específica al programa Piloto 3 seis meses máximo más de un año sería demasiado tiempo tenemos que echar a andar este tipo de mecanismos de apertura y desregulación económica lo más pronto posible lo invitamos a suscribirse al programa y al canal aquí de YouTube también escucharnos en el programa de Suelo Negocios Radio martes y jueves en Grupo M640 Amplitud Modular en Ciudad Juárez al igual que el Boletín Suelo Negocios en Doppler o el Editorial Suelo Negocios en Blogger seguimos en comunicación le agradezco su atención y estaremos enviando más misivas de videoblog Suelo Negocios próximamente gracias